Y miren chicos, ya tenemos más de 134.000 experiencias solamente con estos botones. Bueno, hola gente, y cobres, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia. Y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente. 52, 83, 57, 74, 57, 45. Una vez que le damos, vamos a opciones de isla privado, seleccionar y jugar. Listo chicos, entonces, una vez aquí nos vamos al lado izquierdo y por esta esquina de acá, si es que no me equivoco, tenemos que bailar. Así que a ver, venimos, bailamos por acá, o si no, por donde está el garfio, si es que no me equivoco. Y ahora sí, esperamos 10 minutos. Ok chicos, una vez que pasan los 10 minutos, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le damos aquí al botón de AFKXP y una vez que le damos, vamos a comenzar a ganar experiencia de manera ausente. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es agarrar este garfio y después vamos a ir por aquí a este portal. Una vez aquí entonces nos vamos para el lado derecho, justamente por este lugar. Y de ahí también al lado derecho, por aquí, donde está esta manzanita. Que le damos botón de secret y de ahí lo que tenemos que hacer es irnos para el lado izquierdo, donde está este reloj. Así que nos ponemos por aquí abajo, y si no me equivoco aquí, agachados, mirando para abajo también, vamos a encontrar un botón. Así que a ver, o bueno, aquí nomás encontramos el botón de secret XP. Y con eso estamos ganando 1600, 2400, y así poco a poco vamos a ir aumentando. Cabe aclarar chicos, que yo he esperado, de verdad, un poquito más de, creo yo, de una hora. La verdad, he estado haciendo otras cosas, así que bueno, vamos a ver igual cuánta experiencia vamos a ganar al final. Ahora sí nos vamos al lado izquierdo, para donde están estos honguitos de color anaranjado o color rojo. Venimos por aquí entonces, y en esta esquina estaría también este honguito. Le damos botón de secret, y una vez que le damos, si es que no me equivoco, tenemos que ir para acá. Ahora, nos ponemos al lado derecho, por aquí, bajamos estas escaleras, y mirando para arriba está el botón de secret XP. Que con eso ya tenemos más de 21.000 de experiencia. Salimos, nos vamos al lado derecho, por aquí, donde están estos palos de color blanco, por así decirlo. Así que a ver, venimos por aquí entonces, y una vez en este lado le damos botón de secret. Y una vez que le damos botón de secret, lo que tenemos que hacer es irnos, si es que no me equivoco, por acá. Ahora, justamente el lado izquierdo venimos por aquí, así que a ver, vamos por acá, nos agachamos, nos ponemos aquí encima, y por este lado izquierdo está este botón de secret XP. Que con eso ya tenemos más de 33.000 de experiencia. Salimos, y nos vamos ahora para el lado izquierdo, donde están estos honguitos de color azul. Si no me equivoco, vamos aquí por la izquierda, donde está aquí este otro honguito de color azul. Una vez que le damos entonces, nos tenemos que ir para el lado derecho, justamente por este lugar de aquí. Venimos por aquí, y de ahí donde está este cajón rojo, por así decirlo, aquí estaría este botón de secret XP. Con eso ya tenemos más de 47.000 de experiencia. Lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente para el lado derecho, por aquí. Entonces, una vez en este lado nos vamos, el lado derecho donde está esta manzanita de color rojo. Y una vez aquí, lo que tenemos que hacer entonces es volver, pero vamos a ver estas escaleras. Así que a ver, subimos estas escaleras, entramos por la puerta, y si no me equivoco, por aquí atrás estaría el botón de secret XP. Que con eso ya tenemos más de 63.000 de experiencia. Pero eso no es todo, porque falta construir. Así que nos vamos nuevamente al lado derecho, así que a ver, venimos por aquí. Pero esta vez tenemos que construir como ya les dije. Y vamos a construir entonces 8 escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a construir 10 pisos para el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Construimos el lado izquierdo 4 pisos. 1, 2, 3 y 4. Y el lado izquierdo colocamos 4 escaleras. 1, 2, 3 y 4. Y justamente aquí entonces vamos a encontrar el botón de super secret XP. Una vez que le damos ya tenemos más de 77.000 de experiencia. Pero eso no es todo, ya saben lo que les dije. Y es que esperan 10 minutos, van a poder ganar 100 de oro. Así que vienen aquí y en un ratito, miren. Solamente por esperar casi más de una hora lo que estoy ganando. Más de 134.000. Así que si tienen mucho tiempo, la verdad. O tal vez les recomiendo una media hora, 40 minutos. Pueden ganar así más de 130.000 de experiencia. Así que ya saben chicos, si les gustó este tremendo bugazo. No se olviden de like, compartir y suscribirse para mucho más. Nos vemos, chao, chao, chao.